¡Buenas tardes! Hoy vamos a estar hablando sobre 10 lugares en Puerto Rico que pueden bucear de orilla. Sabemos que en Puerto Rico hay muchos sitios para bucear, pero a veces no conocemos muchos sitios de orilla para dar una buceada. Empezamos. Estos son 10 sitios que por lo menos yo conozco. Yo sé que hay más, pero por lo menos 10 sitios que por lo menos yo conozco. Empezamos con Luquillo. En Luquillo, en la pared de Luquillo donde se surfea, al final donde la carretera termina, donde termina la carretera, si tú miras al frente, vas a ver un callo. Y ese callo se divide en dos partes. Está el callo primero, entre medio de los dos callos hay un espacio de agua y después viene otro callo. Pues entre esos dos callos, tú puedes bucear ahí. Yo le digo las cuevitas de Luquillo porque hay muchas cuevitas que uno se puede meter por aquí y salir por allá. No es nada grande, pero por lo menos uno se entretiene. Ese es uno de los sitios que puedes bucear. Y antes de llegar ahí, donde empieza ese callo, porque ese callo tú lo vas a ver, que empieza a la izquierda y tú vas a ver el roto entre los dos y por ahí es que tú te metes. Pero si miras a la derecha, vas a ver otro callo. Ese callo más o menos redondo empieza en la arena a la izquierda y termina en la arena en la derecha. Solo te puedes tirar cualquiera de las dos arenas y darle la vuelta al callo. Es una buceadita bien interesante. Siempre se ve mucha vida marítima por ahí. Esa es la primera buceada en Luquillo. Mira, la segunda buceada que tú puedes hacer de orilla es dentro de la base Roosevelt Road en Ceiba. Mira, aquí hay dos sitios que a mí me encanta bucearlos. Número uno, solo muelle. Ahora los ferry están usando el muelle pequeño, pero el muelle largo, que ese muelle largo sale como a media milla de la orilla y tiene muchos pilotes. Tremendo sitio para bucear. Eso ahí, cuando la base lo cogió, la base lo dragó y eso allá abajo casi no hay piedra. Eso es todo un arenal. O sea, casi toda la vida marítima está debajo del muelle, debajo de ahí. Si tú te tiras ahí, va a haber mucha vida marítima. Ese es el primero que yo te digo que puedes bucear. El segundo que está dentro de la base es completamente a la parte de atrás. Una islita que hay. En esa islita, a mano izquierda de la islita, cuando tú la ves, cuando tú llegas al final de la islita y bajas allá a 40, 45 pies, hay un barco hundido. Buena buceadita. Puedes ennoquear de aquí a la orilla y a la orilla puedes ponerte el equipo y bucearlo para economizar el aire. Si no, pues puedes bucear de aquí a la isla porque todo el piso es mata y cosas así. Vas a ver mucha vida marítima. Si te vas a mano izquierda, pues vas a ver el drop off desde 10 pies hasta 40 pies cuando la base dragó todo eso y eso allá abajo, pues es arena. Cuando llegues allá abajo, coge lo suave con la chapleta, no te pegue mucho el piso porque si no vas a tener una mala visibilidad. La tercera, la tercera yo te diría que es islecabra. Mira, islecabra, cuando tú estés entrenando islecabra, tú vas a ver el puentecito ese en tierra, vas a ver agua a mano izquierda y vas a ver agua a mano derecha. Buen sitio para ennoquear, buen sitio para bucear. Si te vas a mano derecha, estás buceando ya dentro de la bahía de San Juan. Eso ahí es bajito, pero si sigues buceando, especialmente por donde tú ves las cosas negras, entonces eso es piedra y por ahí hay historia que ni contándote. Si te vas a mano izquierda, esa es una playa, todo eso es arena y al final hay un barco que tiene la mitad por dentro del agua y la mitad fuera del agua. Lo puedes noquear o lo puedes bucear. Si le tienes miedo a las barracudas, pues no vayas para allá atrás porque en ese barco hay mucha barracuda. Pero es un buen sitio para ennoquear y para bucear. La próxima, mira, la próxima yo te diría que es el escambrón. Sí, me voy a decir contra el escambrón, pero mira, el escambrón últimamente se está poniendo bien, un buen sitio para uno dar una buceadita y relajarse. El escambrón, tú puedes quedarte dentro del escambrón y quedarte bajito o salir después del breaker y bucear profundo. Puedes meterle 30, 40, 50 pies afuera. Un buen sitio para beginners e intermedio. El agua casi siempre está en buenas condiciones. A veces no hay mucha visibilidad, pero mira, así es que uno va cogiendo experiencia y ahora es como un parquecito que tiene unas estatuas y cosas así allá abajo. Son un buen sitio para dar clases de buceo y para coger experiencia de buceo. La próxima. Y mantente en cuenta que al lado está el Fultín, que es histórico, eso es viejísimo y están buceando un sitio histórico donde hubieron batallas. A la parte afuera, tú no sabes lo que te pueden encontrar. Tú no sabes lo que tienes que estar buceando en el sitio, en el día correcto. Seguimos con el próximo. Son los tubos. Los tubos, tremendo sitio para bucear. Tienes que estar pendiente cuando el mar no se ponga malo, porque al ladito tú sabes que es una playa de ser fiel. Pero los tubos es un sitio para bucear desde open water. Yo te diría hasta avanzado, porque es un sitio, tú te relajas. Yo considero que es un sitio seguro. Tiene una buena entrada para entrar por el agua y salir del agua. ¿Qué más uno puede pedir? Casi siempre hay buena visibilidad. ¿Qué más puedes pedir de los tubos? La próxima que te diría, y tiene parking, que por lo menos puedes dejar el carro en buenas condiciones. La próxima bucea que te diría, que es la número 6, es Malchiquita. Mira, yo personalmente, al principio pensaba que Malchiquita era una playa para ir a coger sol. Pero no. En el internet he visto dos o tres personas que han buceado ahí y he visto los videos y se ve nítido. Personalmente todavía no le he buceado. La tengo en los bokeles y ya tengo los muchachos que vamos a ir a dar dos buceadas. Vamos a parar primero en los tubos, vamos a dar una bucea en los tubos, salimos de los tubos y nos vamos para Malchiquita, porque una no está muy lejos de la otra. Y así puedo dar dos buceadas en ese lado, otra ya. Porque recuerda hasta que yo soy de Fajardo. Pero sí, se puede bucear en Malchiquita. Solamente ten cuidado si sales del olíaje para afuera, que no haga corriente o que te de un cantazo en las piedras. La próxima. Mira, las Cuevas de Isabela. En esta la he buceado varias veces, pero yo en sí no sé si son las Cuevas de Isabela o las Cuevas de... En Camuy. Yo no sé si esto queda en Camuy o en Isabela en sí. Porque mucha gente dice, no, que esas son las Cuevas de Camuy, que si entre otros. Yo digo, mira, yo lo conozco como son las de Isabela. Pero, no sé. Pero, tremendo sitio. El único problema aquí es que ya, no sabes, toda la orilla de Isabela, y eso, como dices, privado, se hace un poco difícil llegar a la playa per se. ¿Entiendes? Hay que parquear un poquito lejos y cargar los equipos especialmente. Se hace un poquito difícil. O sea, que te tienes que llevar exactamente con lo que vas a bucear. No puedes dejar equipos afuera porque tú no vas a estar ahí. A menos que no vayan en un grupo y buceen algunos primero y algunos después, y así pues, se ayudan. Pero es tremendo sitio para bucear. Y en Puerto Rico no tenemos muchas cuevitas. Esto es una de las pocas que tenemos. La próxima que yo te diría es el muelle de azúcar de Aguadilla. Este muelle, cuando uno decía Aguadilla, uno pensaba solamente en Crashbowl. Y no voy a hablar mal de Crashbowl porque a mí me encanta bucear en Crashbowl. Me encanta. Pero hay otros sitios en Aguadilla. ¿Entiendes? Por lo menos, recuérdate, yo soy de esta área acá. Yo no sabía mucho, especialmente yo no sabía de este sitio del muelle de azúcar. Ahora, con la cuestión del internet y de lo otro, pues uno se entera un poco más. Pero tremendo sitio de orilla. Puede bucear de orilla. Si tienes el acceso para bucear de orilla. Tremendo sitio para bucear. No es muy profundo y yo no lo considero peligroso. La próxima buceada, mira, nuevamente, Crashbowl. Lo dije en un video. Si tú eres buzo y no has buceado Crashbowl, no te considero un buzo. Porque es uno de los sitios mejores para bucear en Puerto Rico. No siempre, pero casi siempre la visibilidad está buena. Casi siempre el mal está bueno. Ahora, pues lamentablemente no tenemos los pilotes parados porque se fueron ajustes con María. Pero esos muelles están, esos pilotes están a la parte de abajo. La vida marítima todavía está por ahí porque esto es un arenal. La vida marítima ahora está por todos esos escombros ahí abajo. Como quieras, es un buen sitio para bucear. Te lo recomiendo. Y por último, pues también allá en Aguadilla, El Natural. El Natural es uno de los sitios que tú puedes parquear tu carro a la carretera y caminar y tirarte al agua. Y una vez que estás en el agua, sales un poquito y ya eso se puso profundo. Es un buen sitio para quedarte bajito si quieres o bucear profundo. Estos son 10 lugares en Puerto Rico que tú puedes bucear, bucear de orilla. No necesitas bote para bucear. Yo sé que hay muchos en Vieques y Culebra, pero como estoy pensando que es ir de orilla y tirarte, para Vieques y Culebra tendrías que coger el ferry y entonces llegar allá para agentar tanques y cosas así. Pues no puse ninguno en lista, pero tengo un montón de Vieques y Culebra. No, déjame en los comentarios si de orilla conoces dos o sitios famosos que a lo mejor no mencioné, porque a lo mejor yo no lo sé tampoco. Nos ayudamos mutuamente. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.